Diccionario arroba diccionario. La banalidad se refiere a la cualidad de ser trivial, común o carente de originalidad, resultando en una falta de interés o relevancia. Es el atributo de aquello que se considera superficial o insignificante debido a su naturaleza repetitiva o predecible. La banalidad puede aplicarse a ideas, comportamientos, comentarios o producciones que, al ser demasiado convencionales o rutinarios, no aportan valor innovador ni estímulo intelectual. En general, la banalidad denota una ausencia de profundidad o originalidad, generando una sensación de monotonía o falta de entusiasmo.